¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, raposa! ¡Vamos! ¡Vamos, raposa! ¡Vamos con toda la mano, pero no! ¡Vamos, juicio! ¡Vamos, Juanfe! ¡Buenas cosas! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue presionar la moneda! ¡Aganela, agana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gáñenlo, ganen los seis! ¡Eso! ¡Tquilo! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vuelte! ¡Vuelte! ¡Dol! 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 ¡Dole! 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 ¡Linia! 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 ¡Sanобio! ¿Donde van a dirigir? ¡Dale! ¡Gresen! ¡Regresen! ¡Linia! ¡Si puede estar ahí dirigiendo! ¡Linia! ¡Sanobio! ¡Linia! ¡En la mitad de la cancha! ¡Escuera! ¡Cacígalo, acígalo! ¡Gol! ¡Vale, Iban! ¡Vale, Cachama! 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 ¡Buenas, buenas, buenas, Luli! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡No está! ¡Que salga, que salga! ¡Tigue, sigue! ¡Ah, no, hombre! ¡Va a ver un par! ¡Va a ver un par! ¡Dale, sale! ¡Dale, Iván! ¡Dale, tú sué! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Luli! ¡Vaya, Luli! ¡Sí, cabrieto, Luli! ¡Sí, cabrieto! ¡Pásala bien! ¡Vamos, Luli! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, bien, bien! ¡Vamos, vamos, Luli! ¡Vamos,じゃない! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vá a ir, aquí! ¡Vá a ir, contraés! ¡Vá a ir, contraés! ¡Ya, ya, ya soto! ¡Sale! ¡Dale, seguí marcha! ¡Duan, orgán, orgán! ¡Salda, exhalda! ¡Pum, pero no me está between! No, 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 no. 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 No, 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 no.